Aplausos 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 Y ahora yo no duermo, es por ti ¡Ay, sí! ¡Voy! No te vas, no te lo son Pero sin tu barca estarás más impulsor Porque no sé si te sigues, que si tu amor No puedo vivir, que no te sé si Porque soy cero, no te loco, te loco Y el amor sin suelo no es un paraíso Pero ahora sé, porque, porque No puedo dormir, estoy ceroso de ti Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer Porque soy cero, no te loco, te loco Pero sin tu barca estarás más impulsor Porque no me sigue si tu amor No puedo vivir, que me haces feliz Porque soy cero, no te loco, te loco Y el amor sin suelo no es un paraíso Pero ahora sé, porque, porque, porque No puedo dormir, estoy ceroso de ti Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo